Hola, 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 mi corazones. Bienvenidos, mi corazones. Me presento, mi nombre es Elizabeth. Para todos los que son nuevos en la casita y no me conocen, miles de bendición a todos esos hermosos suscriptores que están conmigo desde hace bastante tiempo. Mi corazón es excusa porque no le he podido subir material. Lo que están viendo aquí atrás es mi decoración de Navidad y le haré un tool así ya en la noche para que lo disfruten. Espero que les guste. Y eso es lo que les voy a estar compartiendo, mi corazones, porque no pude hacer otra cosa. El equipo mío se dañó y no le había podido subir material desde el verano. El último video que les subí fue de un cuadro que hice. Así que espero que lo disfruten. Le voy a poner musiquita y les voy a mostrar lo que tengo acá. Miles de bendiciones, mi corazones. Miren, miren qué belleza. Así tenemos el frente. Miren, le puse esos lazos, son los plásticos. Hasta arriba. Estuve haciendo este tordo, miren. La que quieren saber cómo lo hice, es de tela. Miren, voy a hacer el otro de aquel lado. Solo me dejan los comentarios y así le grabo. Es algo sencillo y fácil de hacer. Miren, qué chulo. Qué hermoso está. Aquí tenemos en la entrada, miren, los... Acá he estado lloviendo mucho, 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 mi corazones. Miren, este mueble lo iba a tirar una amiga, así que lo tomé para restaurarlo y arreglarlo. Ustedes saben que yo tapizo también. Y cuando pueda lo haré. Quiero hacerlo con la misma tela del mueble que está dentro de casa. Miren qué hermosura. Miren, qué hermosura. Bueno, pues así tengo la galería. Este es el área de la galería, aquí afuera. Y, pues, al entrar, inmediatamente vamos a encontrar nuestra villa. Miren qué hermosura de villa. Tengo bastante personales. Miren qué hermosura. Miren, qué hermosura. Miren, qué hermosura. Y acá tenemos la corona también, la entrada de puerta, con ese hermoso soporte para la corona. Miren qué hermosura. Miren, esas bolitas de perla. O chérenos, debe ser mucho que hay en detalles. el resto es dorado, crema, blanco, como si fuera un lazo pero en flores y sube hasta acá, así de hermoso, así de hermoso se ve, así de hermoso se ve, esto fue mi amiga Carmen, hace ya varias temporadas, las esferas gigantes, y esa la estuvimos haciendo en el canal, así que está en paso a paso, y aquí arriba miren como tengo esto, en tonos crema, esos pinitos lo hicimos en el canal, hace varias temporadas, esto, un nacimiento que hice hace poco, también del mismo material que hice, estos pinitos, que están en el canal, que fueron hechos con cemento y pintura, y aquí está el cuadro, que fue el último video que les subí al canal, haciéndolo, súper fácil, con materiales reciclados, miren que belleza, nuestro chimenea, miren que lindo, bueno para mi gusto está bonito, así tenemos el sofá principal de la casa, con estos cojines, sobre todo esos, que amarran perfectamente con esto, que es la falda del álbum, eso listo, sin planearlo, pero serio, y miren, así tengo, la mesa, aquí de los muebles, y esto, miren los muebles, y aquí tenemos un bar, a él le encanta, se ve los regalos de minita, y esto es una casita hermosa, muy hermosa, y así tengo esto, estuve colocando cortina, porque no le quise colocar el papel tapiz, porque recuerden que la casa es rentada, y ya he invertido bastante en el papel tapiz, aquí tenemos bastante, que siempre lo utilizo, porque es una pieza grande, y es una pieza que me aparece todos los días, y es una pieza grande, no se puede estar cambiando cada rato, es una demostración, o sea, ya está en perfecto estado, porque yo lo conservo, todavía ronque y todo, no lo conecté, porque le tengo música, eso no se iba a escuchar, mucho, pero miren, así tengo la mesa, estos son unos portasevilletas, que yo hice, miren, con unos aritos, lo hice hace varias temporadas, y esta servilleta la estoy haciendo ahora, con ese moñito, como le dije, no le pude grabar nada, porque el equipo con el que grabo se me dañó, bueno, ya tengo otro, miren, esto lo estuve pegando simplemente con silicón, esta basecita ya la han visto, la traje de Santiago, de una tienda que hay cerca de mi hija, cuando estuve allá, hace como un bar, como tres, tres años más o menos, que la tengo acá, solo la pegué con silicón, para que se vieran más alta, en esos portabelas que tengo también, que son unos candelabros, y estos son otros candelabros, simplemente yo los reutilizos, esto y lo pego, en todas las temporadas, pues así se mira mis corazones, así se mira la casa, miren que lindo, esta vista, miles de bendiciones mis corazones, espero que la pasen bien, que les haya gustado, dejen su like, su dedito arriba mis corazones, miles, miles, miles de bendiciones, deseo todo, todo, todo lo mejor, y sobre todo, que la pasen súper bien, junto a sus seres queridos, que papá Dios derrame grandes bendiciones en su vida, y que este año que viene, sea mucho mejor, lo próximo que le voy a estar compartiendo, creo que será la cocina, miles de bendiciones, mi corazón es, bye, los amo, I love you. ¡Gracias!